No más este trago, mi amigo y nos vamos No más este trago, mi amigo y nos vamos No quiero que digan que tomo por ella No más este trago, ni aquí le paramos Quiero demostrarle que vivo sin ella Seguro pensaba perderme del vicio Seguro pensaba que aquí quedaría Tomando botellas de noche y de día Quiero demostrarle que ya no valía No más este trago, mi amigo y nos vamos Porque si me duele que me haya dejado No más este trago y ya no tomamos Y aunque mucho llore, no vuelvo mi hermano No más este trago, mi amigo y nos vamos Porque si me duele que me haya dejado No más este trago y ya no tomamos Y aunque mucho llore, no vuelvo mi hermano No más este trago, mi amigo y nos vamos